Elaborar un plan multisectorial para mantener activos los servicios de salud reproductiva y atención de violencia familiar y sexual después de un desastre natural es el principal objetivo que busca el Fondo de Población de las Naciones Unidas con el taller realizado en nuestra ciudad. Los diferentes sectores se preparen para una respuesta de continuidad de servicio en cuanto a salud reproductiva y la atención de la violencia familiar y sexual. Por eso es importante que se integren todos los establecimientos de salud que tienen respuesta resolutiva en cuanto a mujeres gestantes, VIH. La responsable de la Oficina de Respuesta Humanitaria de dicho organismo internacional, Silda Cárcamo, señaló que de no existir una adecuada coordinación tras las emergencias, las muertes maternas y los casos de violencia podrían aumentar. En el caso de un terremoto se atiende más a las personas que tienen fracturas, en el caso de inundaciones se atiende más a quienes tienen resfríos. Podría generar muertes maternas, podría generar embarazos no deseados cuando las mujeres no pueden acceder a sus métodos normales de planificación, podría generar situaciones de violencia dado el estrés post-desastre, las situaciones de violencia familiar se manifiestan más. También señaló que con este trabajo emprendido se busca conocer datos exactos sobre los índices de muertes maternas, violencia familiar y sexual. Esta metodología de trabajo para la continuidad de servicios de salud reproductiva es una metodología internacional. El Fondo de Población de Naciones Unidas en el Perú lo trabajó en el marco de las emergencias del post-desastre de ICA. En la reunión participaron representantes de Defensa Civil, del Centro de Emergencia Mujer, de los establecimientos de salud y de otras entidades.